Cuando la madre Bagwe quedó preñada de Chiminigagua y éste nació, ella le dijo, tú que eres hijo del padre y de la madre original, ¿por qué no me construyes una casa? Bagwe era en ese momento una gotica de agua flotando en el universo infinito y con su pensamiento y su exhalación levantó la primera casa de gobierno del pueblo muisca, la primera casa de sabiduría ancestral que se construyó y ahora todo esto fue creado por Chiminigagua. Nuestras casas cuentan esas historias. Bueno, nuestro pueblo muisca ha habitado desde hace más de 3.000 años lo que ahora se conoce como Cundinamarca y Boyacá y esto antiguamente, hace 500 años atrás, era parte del gran casicazgo del Guatavita. Entonces, esta parte de Sesquilé, como se diría originalmente, Camino a la Cabeza, entonces era un lugar más donde se formaban los caciques y la parte sacerdotal. Cada aspecto de una casa ceremonial está relacionada a la astronomía, pero también a la astrología. Entonces, por ejemplo, en esta casa que es el Kusmui, la puerta de la entrada está dirigida hacia el nacimiento del sol, hacia el oriente. Entonces, por allí debe ingresar el primer rayo de luz solar cada mañana, que simboliza el nacimiento de la vida. Y la puerta de salida que hace el ocultamiento del sol. Que es el trascendimiento de la muerte. Entonces, cada aspecto de la casa y de las diferentes casas ceremoniales, porque Kusmui es una de las casas ceremoniales que hay. Hay Chunzwayo, Pegago, hay Tituas, hay otro tipo de casas también. Y cada una tiene una alineación astronómica diferente. Entonces, desde la casa ceremonial se puede activar cualquier sitio sagrado. El famoso recinto más importante construido en honor al sol por los muiscas, el Templo del Sol, y que fuera incendiado por dos soldados movidos por el afán de la riqueza, la codicia. Desovesen las órdenes de Gonzalo Jiménez, ingresan al recinto, traen antorchas para iluminar el camino y, pues, como las dejan en el piso, el recinto empieza a quemarse. Después de 500 años, un poco más, llega Silva Celis, basados en estos documentos, en estos archivos y en las evidencias arqueológicas, empieza nuevamente a revivir y a reconstruir ese recinto, porque es revivir la memoria, la memoria espiritual, la memoria ancestral de los muiscas, la memoria también de ese lazo y esa unión que tuvieron los muiscas y todas las comunidades amerindias con el universo, con el cosmos, con la naturaleza, con el mundo, el supramundo y el inframundo, donde a través de la observación, de la admiración y de la contemplación, los muiscas pudieron observar los ciclos del sol, los ciclos lunares, la forma cónica del techo. Es el mismo principio de las pirámides. ¿Y por qué cónica? Porque en el centro, en la punta del techo, pues, se va a concentrar la energía y esa energía luego se va a esparcer de una forma equilibrada en todo el recinto, por lo que es redondo. Nosotros entendemos que nuestro cuerpo es tierra, entonces todo lo físico, lo orgánico es tierra, entonces la parte sanguínea de los fluidos se entiende como el agua, los ríos de la tierra, y cada órgano también está reflejado en un sitio sagrado, entonces un sitio sagrado, una laguna, una montaña, es un órgano de la tierra, como un órgano de nuestro cuerpo. Pero lo que hay que recordar es que estas casas tradicionales son el reflejo del universo en la forma en que interpretamos nosotros ese universo. Entonces no podemos pretender hablar de un universo estelar cuando no comprendemos nuestro universo local y regional. Entonces ese universo local y regional es el que se plasma por medio de la caja ceremonial. Yo creo que lo principal de hacer estas construcciones es rememorar esas tradiciones y esos usos y costumbres de nuestros ancestros. Me siento muy orgullosa y siento que ha sido una labor muy importante, tanto para mi familia como para mi familia extensa, que es todos los que nos conozcamos, hemos venido laborando. Ha sido muy gratificante porque siento que aquí en adelante son construcciones y son saberes ancestrales y tradicionales que se van a seguir replicando por todo el territorio. Se basaban en los materiales que teníamos a disposición. Entonces aquí es tierra fría, entonces aquí no teníamos guadua. Entonces hoy podemos ver que se usa la guadua, que es lo más sencillo de conseguir. Pero entonces hay otras plantas que una especie de bambulacias como el chusque, por ejemplo, la caña brava y vejucos. Entonces se hacían las trenzas de fique, que es como la fibra natural de este territorio frío. Entonces simplemente se hacían las trenzas de fique como las sogas y cuando se ponía un palo sobre el otro simplemente se iban a ir a tejiendo. Entonces la casa es un tejido, igual que tejer una mochila. La casa se teje exactamente igual. Construir la pared con lo mismo que está estructurado en nuestro cuerpo, con barro. Entonces simplemente entre los parales principales que puedan ser en cedro, puedan ser en roble, pero los principales que son los del centro sí eran en madera de Guayacán. Guayacán, por ejemplo, es una palabra muisca. Entonces guaya significa madre y can significa cercado, aldea, pero también significa proteger. Por eso el kuzmuy tiene cuatro estantillos en el centro, que no solamente son los puntos cardinales, sino que son los elementos que sostienen la vida, los elementos que sostienen la tierra. Generalmente estas viviendas están ubicadas con las alineaciones de los astros. Dependiendo de esas alineaciones ellos construían sus viviendas y le daban el nombre también a sus pueblos. Entonces hay una armonía y una relación directa con ese universo. Volver a retomar estas construcciones para sentirnos uno solo con la madre tierra. Seguir cosechando todo eso que en algún momento nuestras abuelas y abuelos nos enseñaron y nos dejaron para que nosotros sigamos en esa lucha y resistencia cultural muisca. Entonces vamos a hacer el canto del fuego. Para que se encienda el fuego muisca en sus corazones, mi gente hermosa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!